En el departamento de San Pedro, en Yaguarete Forest, pobladores de asentamiento se mantienen en constante asamblea para repudiar el asesinato de tres policías ocurrido en la zona. En una reunión, parlamentarios acusaron al gobierno de Horacio Cartes de acompañar y fortalecer la mafia y el crimen organizado. A partir de la presencia de este gobierno, netamente hoy he dedicado a proteger a los grandes, a ver y, o proteger aparentemente a los narcos. Directamente a un bombarete o acompañar la mafia organizada, el crimen organizado en la zona nuestra, en Yaguarete, San Pedro, Concepción de Mambay. A lo creer que no solamente, eh, que llegue de poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, de ahí, de ahí, de ahí, de mafia, de donde blanquear todos los asesinatos, todos los crímenes, de donde están, y por lo tanto, o ameritar a la humildad como pueblo, lo cual había planteado, ya revertían otra situación, porque cada vez más, en Yaguarete, una situación totalmente, ya de esa, eh, Yaguarete, huérfano de las autoridades. Adelante, cuando es la primera vez, hoy hay una autoridad ilegalmente constituida en la zona de Córdoba.